Pan de Blanco Pan de Negro siempre dura agonía Con machete en la mano en el cañaveral Pan de Blanco siempre suave comida Pan de Blanco se gana en la ciudad Pan de Negro siempre dura agonía Con machete en la mano en el cañaveral Porque será que el pan es solo pan Que siempre el negro lo tiene que ganar Con machete en la mano en el cañaveral Pan de Negro agonía en el cañaveral Pan de Negro agonía en el cañaveral Pan de Negro agonía en el cañaveral Pan de Negro mira dura agonía Caballero mira en el cañaveral Pan de Negro agonía en el cañaveral Pero el día que el día llegara Que ese mulato tendrá su alegría Pan de Negro agonía en el cañaveral Pan de Negro agonía en el cañaveral ¡Vaya! Música Van de negro agonía en el cañaveral Suave comía, suave comía, mira palmar con pura agonía en el cañaveral Van de negro agonía en el cañaveral Pero el día, mira, llegará y ese mulato tendrá, mira, alegría Van de negro agonía en el cañaveral Música Música Eres mi coco, negrita, eres mi coco Como bailas tú, me pones bobo Con tu vacilar, tu forma de hablar Si me besas tú, oye, me pones bobo Eres mi coco, eres mi coco Eres mi coco, oye, eres mi coco Tus amigas te critican por tu forma de bailar Mulatón echado pa'lante, eres la negra especial Oye, tete, eres mi coco Eres mi coco, eres mi coco Eres mi coco, oye, eres mi coco Mañana bien tempranito voy a hablar con don Julián Pa' que te prepare un brujo y no me puedas dejar Oye, en Belén Eres mi coco, eres mi coco Eres mi coco, oye Eres mi coco Mi coco Música Música Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Maldito coco Coco de agua, coco rioco Que me tienes moralista, loco, loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Maldito coco, maldito coco Que me tienes moralista, loco, loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh A la corumbina, Lola Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Serranita, cari, cariñito, moralista Tú me tienes loco, loco, medio loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Que rico el coco Coco de agua, coco rioco Que me tienes moralista, loco, loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Coco Me estás volviendo loco, loco Me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Maldito coco Coco de agua, coco rioco Que me tienes moralista, loco, loco A la corumbina, Lola Tú me estás volviendo loco, loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Coco Serranita, cari, cariñito, moralista Tú me tienes loco, loco, medio loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Que rico el coco Coco de agua, coco rioco Que me tienes moralista, loco, loco Tú me estás volviendo loco, loco Con ese maldito, eh Coco 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 Gracias por ver el video.